amigos bienvenido a mi canal para los que no me conocen soy rio grande disfruten el vídeo y regálenme su like comenten y suscríbanse activen la campanita para nuevos vídeos buenos días amigos y amigas aquí mostrando una belleza más este cactus me cansé de buscar el nombre en internet pero mire que una amiga lo tenía el canal se llama jardineando estamos con diana la amiga diana y bueno yo tengo la gran fortuna de que esta hermosura ya me regaló sus bellas y espectaculares flores miren miren esta hermosura está un poco deshidratado miren en la parte de este lado del costado porque lo tenía totalmente en sol tocaba sol completo miren esta roseta no logró abrir si no iban a ser 4 no logró abrir porque el sol me lo estaba quemando mucho miren pobrecito pero lo tuve que sacar y ponerlo aquí espero que aquí le vaya bien si no lo voy a tener que sacar y ponerlo en una maceta porque ya que está está en el suelo en el suelo en la tierra ahí no tengo ningún ningún sustrato comprado de la tienda es tierra natural miren pero miren estoy encantada con esa floración tan hermosa hermosa mis plantitas no saben de abono yo a mis plantas yo no le pongo ningún tipo de abono porque después se acostumbran ellas así que que se conformen con los nutrientes que tiene la tierra hermosa y miren esta hermosura es tan hermosa a mí me encantan los capsules cuando descienden varias flores al mismo tiempo me encanta y estoy muy feliz porque pues tiene muchos muchos retoños miren miren así que imagínense como voy a cuando todos esos retoñitos crezcan y floren uy 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 una belleza es blanco en el centro miren y y lila está entre lila y rosita pero está tan hermoso muy hermoso espero que les guste de verdad porque yo si estoy encantada con mi cactus fascinada más bien que les guste y me hayan acompañado hasta el final de de mi video y bueno muy agradecida con todos ustedes por el apoyo que me dan día a día amigas y amigos que diosito me los bendiga siempre y que tengan un excelente día amigas y